Bueno, yo creo que Madrid es una ciudad espectacular, una ciudad que te ofrece muchísimas cosas, no solo en lo culinario, que se come muy muy bien, de todo tipo de comida, pero bueno, también tienes museos muy bonitos, parques espectaculares por los que pasear, edificios preciosos que contemplar y bueno, pues también shows, musicales, un poquito de todo, un buen teatro y sobre todo también golf, tiene campos muy buenos, a mí la verdad es que los nuevos de la Moraleja me gustan mucho, el 3 y el 4, creo que son campos muy muy buenos para entrenar, están muy bien cuidados además, y luego pues también el Santander, me parece un campo bastante bueno para practicar y poder jugar, además de eso, por supuesto, tiene el Club de Campo Villa Madrid, que tiene muchísima historia y es un campo clásico, pero muy bueno y bueno, pues afortunadamente tienes muchos y muy diferentes tipos de campos que puedes jugar, pero bueno, esos son los que más me llaman a mí.